4 perros llevan días atrapados por la lava en todo que han conseguido alimentarlos gracias a los drones pero hasta ahora no han podido rescatarlos hoy ha llegado a la palma el equipo de pilotos de drones que va a intentar salvarlos lo antes posible están rodeados para llegar a ellos hay que recorrer más de 300 metros de lava solidificada lava ardiendo así que la única opción viable es por aire es una operación compleja que se ha desarrollado en tiempo récord en cuatro días y que empezará con una primera toma de contacto si usted es una de esas personas que aún cree que los drones son juguetes después de observar estos dos casos recientes del 2021 que digo octubre del 2021 donde desde un mini drone y mucha actitud demasiado ingenio y un gran espíritu por ayudar de un policía es utilizado para rescatar a una paloma que había quedado enredada en unas líneas de alta tensión pero esto no solamente para aquí sino que también vamos a enterarnos del caso que se está llevando en estos momentos en españa donde por cierto mi solidaridad para todas estas personas de la palma que están siendo afectados por un volcán y hay un caso que es que unos perros si no me equivoco son cuatro perros que han quedado en medio de la lava en una casa y llevan días escucha muy bien porque esto es algo épico que demuestra que la tecnología no es mala la tecnología es buena o es mala de acuerdo al uso que nosotros como seres humanos le podamos dar pero llevan varios días alimentando a los perros y en estos momentos se está preparando una misión con un drone que es capaz de levantar 20 kilos para sacar a estos perros de este lugar no me diga si esto no es hermoso y la verdad que al compartirles esto siento algo acá como el día que les comenté que la nasa me contactó para el proyecto conocer del proyecto de los drones que por cierto les paso este dato en la nasa ya se habla de drones de cuarta generación y dentro de poco se estaría lanzando una misión de exploración con drones con un IAC que usted no se imagina para explorar titán no obstante sean bienvenidos una vez más a este su canal a tu cómputo y quien les habla su amigo a tu y recuerda que si no te quieres perder nuestra experiencia de campo lo último en tecnología drone pues suscríbete y activa la campanita y saludos a todos aquellos amigos y fieles suscriptores porque por ustedes estamos haciendo este vídeo que ya que bombardearon mis redes sociales con estos dos casos que hoy por hoy son virales y han creado una epidemia positiva y saca lo mejor del ser humano porque es que es en la humanidad pero en ocasiones lo malo es lo que más opaca entonces vamos a observar ese primer caso con un mini drone y luego pasamos ya un drone de alta envergadura pero donde se pueden rescatar varias cosas y dejemos perfectamente claro el caso de la paloma es un llamado importante algo tan sencillo niño joven adulto que me estás observando no arrojemos basura en cualquier lugar esto todo empieza porque la paloma se enrió con algo que no debería estar por allí algo sencillo que siempre nos dicen no arrojemos basura en cualquier lugar a los ríos y muchos otros espacios originó este problema así que sin más preámbulo vamos allá mira mira quiere salir pero no puede ay pobrecita no 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! 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 Bien! Bia! ¡Bien! Bien! ¡Bien! ¡Bien! en este aspecto hemos estrechado nuestras relaciones con el aerocivil también veo que tiene una posición y una visión bastante interesante pero bueno esto es lento, no es de la noche a la mañana pero algo si les puedo decir, de nada sirve quejarnos sino que esto es lo que hay que hacer viral y mostrar lo bueno y lo positivo que se puede lograr con todo esto y obviamente vuelvo y resalto y con esto termino al final depende de nosotros qué cara y qué visión o qué tinte le damos a la tecnología y eso será de la manera responsable, buena o mala que nosotros la utilicemos como siempre si este vídeo te ha sido útil pues no olvides darle like, compartir y si no te has suscrito pues tú te lo pierdes porque son estas cosas especiales, motivantes que tratamos de compartir de la tecnología DROM no está de más decirles que el que no vive para servir como se acaba de ver en estos dos casos nos sirve para vivir bendiciones a todos y gracias a los amigos que nos compartieron este lindo hecho e impactante y ojalá esto ocasiona una epidemia positiva y cambio la visión negativa de muchos frente a la tecnología bye bye y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!